Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Déjenme acomodo aquí. Rápido, son las 10.32 de la mañana. Vamos a ver cómo estamos acá. A ver, a ver, a ver, ¿cómo nos vemos? No estoy viendo nada ahí. Gracias, gracias por estar aquí. En esta hermosa mañana de miércoles, en lo que es nuestra plática mañanera, que ya no las número porque ya perdí la cuenta, ¿ok? Entonces, pues aquí estamos. Vamos a ver, ya llegaron, ya están llegando, ya están llegando. De aquí. Aquí tengo mi agua. Vamos a acomodarnos así. Lisset Leiva, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lisset? Sí, llegaste, luego, luego, ya estoy viendo ahí el dedito, ¿no? Aquí no lo veo, miren, aquí nada más sale el top del chat. Ahí es donde se ve quiénes están ahí y que lo like. Aquí no, aquí no se ve, pero estoy practicando. Allá no estoy viendo nada, pero practicando. Vamos a platicar del toloache, ¿qué les parece? Pues ya que me vi, ¿no? Ya no me estoy viendo aquí. Y no voy a leer los comentarios un ratito. Gracias, gracias. Aparte, pues saben que eso que está en frente es el toloache. ¿Por qué salió? Vamos a platicar sobre el toloache. Les voy a leer para empezar comentarios. Y ustedes mismas, ustedes mismos que han dejado en el video de ayer. Y todo empezó porque, rápido, nos vamos rápido, platicamos poquito y nos vamos. Entonces, vamos a platicar del toloache y más, a ver de qué quieren platicar. Estoy en vivo, voy a irme aquí, le voy a quitar para verles algo que encontré aquí. Y que dice, aquí tengo el toloache, más bien comentarios de ustedes mismos en los videos que he, sobre todo en el último video. Vamos a ver comentarios de ustedes mismas. Como que no me está gustando esto, estoy más a gusto cuando esté ahí, pero no. Por ahora, vamos a ver los comentarios de ustedes mismos sobre el video de toloache o no toloache. Que fíjense que yo nunca en la vida, sí he oído hablar, ¿quién de ustedes ha oído hablar sobre el toloache? Que dice, ay, lo tienen en toloacheado. En toloacheado. Porque hay la creencia o el rumor y es verídico de que esa planta del toloache, la flor, la semilla o las hojas, se da una especie de té a la pareja. La mayoría de las mujeres se hace con los hombres. Entonces, no se escucha mucho que los hombres se lo den a las mujeres para que no tenga ojos para otra mujer o si son muy agresivos para que se les quite lo agresivo y nada más vean a su pareja. Y pues yo caminando, no ayer, antier, vi una flor hermosa, les saqué una foto y la compartí en Facebook, en mi Facebook, Irma de Chihuahuas. Y una persona dijo, esa es la planta del manso. Sí, el manso, pero me sonó como a manso, a tonto, pero no relacionaba todavía nada con el toloache. Después recibí un mensaje privado que me dijo, Irma, eso es toloache. Y me dijo, ah, lo pueden toloachar. Entonces dije, toloache. Pues me fui a, no sé buscar mucho, pero ya le estoy agarrando esos aparatitos, me fui a ver el video. Me fui a buscar en Google, puse allí toloache, foto de toloache. Y pues ahí encontré, encontré unas flores, pero como ya la flor estaba como doblada, no se veían los piquitos y no me fijé muy bien en las hojas. Ese día nada más no saqué videos, aquí tres fotos para, porque me gustó y pues después lo que encuentro cuando camino, lo comparto a veces en Facebook, que a veces no. Y aquí te encuentro los comentarios, los cambiaron. Sí sabían, ¿verdad? Que cuando pones un video antes te ibas hasta abajo para encontrar los comentarios. Ahora no, ahora lo YouTube lo cambió aquí arribita, aquí están los comentarios. Y luego, pues me voy a ir, agarré el mismo camino, me fui a ver, a ver la, la hoja bien, a ver si se parecía a la de mis fotos que yo había guardado y las hojas. Y sí, sí, de esto lo haché. Entonces, ya había leído un poco sobre, sobre eso, si quieren les leo poquito sobre lo que tengo, pero aquí, aquí en el video ese, por cierto, te saludo a ti Lorna, a la boricua cien por ciento, a Lisette como siempre, que nos dice que ya estás aquí. Y que dices, no conocí esa planta, está bonita, yo solo he escuchado, le han, a ver, le han de haber dado toloache, te digo. Entonces, desde niña yo también escuchaba historias, mi mamá, mi mamá, mi abuelita, de lo que es el toloache, que alguien le daba toloache, pero no les puedo decir exactamente. Entonces, ella está pensando en llamar a mi mamá y decirle, mamá, ¿qué es lo que nos contaba sobre el toloache? Mi mamá nunca, estoy segura, nunca le dio toloache a mi papá, porque mi papá, pues no era de un carácter muy fácil, al contrario, era de un carácter muy fuerte. Finalmente, aparte, pues no tenía ojos nada más para mi mamá, ¿no? Creo que yo sea la única que haya tenido un papá, que te hayas dado cuenta que tu papá ya haya sido infiel a tu mamá con ahí, que haya tenido sus aventuras, porque pues se usaba mucho, no sé si ahora, que tiene su catedral y muchas capillitas o una capillita por allá. Qué bonita que sea, y así está, sí, también. Y también María Lascano nos dice, quisiera comentar sobre la planta, y sí, nosotros lo conocemos como toloache, y dicen que sirve para las almorranas. Y eso les quería comentar, en lo que he investigado, investigado que cualquiera de ustedes lo pueden hacer, dicen que se hierve poquita agua, ya saben ustedes lo que son las almorranas, o hemorroides. Hemorroides, hemorroides, pero almorranas son, son venas que se, que se trozan, que son enfermedades que si se dejan avanzar, son enfermedades demasiado dolorosas, demasiado peligrosas. Tuve un amigo muy joven, mucho más joven que yo, con los años, cuando lo vi, traía una bolsita aquí en el estómago, donde por ahí era todo su excremento, le hicieron operación de las almorranas precisamente, o hemorroides, se la hicieron mal, le volvieron a hacer otra con el tiempo. Este, este, este vecinito, amigo de la millez, falleció, falleció en una colonia, la periferia de allá de Ciudad Juárez, por una, un maltratamiento médico de las almorranas, que hay la creencia también que las almorranas salen de cuando te sientas en algo que está caliente, o sea, alguien que vaya y que, si una silla, o un carro, una banqueta, y te sientes, y, y hay la creencia que es en las almorranas. Las almorranas, pues, el remedio de esta planta, el toloache para las almorranas, se hierven hojitas, se hierve más bien agua, agua a que suerte, a que empiece a vaporizar, y me imagino que ya tiene que estar la persona sin pantalones, sin ropa, sin pantaletas, sin ropa interior, y cuando ya está, le pones una o dos hojitas al agua hirviendo, y que vaporice con la, con la hojita de la almorrana, y ponen la parte, lo que ya saben, es el recto, la parte donde están las almorranas, que, que le dé el vapor del agua, y se quitan las almorranas, los que tengan almorranas, o alguien que tenga, pues uno de los síntomas es que da mucha, mucha comezor, mucho escosor, entonces, pues, se van a saber si se quita, y esa inflamación, también sirve para, para las bacterias, muy buena para las bacterias, para las inflamaciones, se pose una hojita, se tratema en un comalito, si tienes inflamada una parte, se ponen hojitas, de, todo lo hache, y quería comentarles eso, para que nos comentó María Lascano, si no escuché mi otro comentario, no me acuerdo comentarles lo de las almorranas, también estaba sabrosa kitchen, pues a mí esto lo hache, por las fotos que vienen de internet, y si esto, y si esto lo hache, sabrosa kitchen, Ana Zamora, Mario Salinas, que es pati desde Chile, hola, muy buenos días, y dice que queremos todo lugar, donde vivo, gracias a Dios, todos los lugares son bonitos, pero aquí me encanta, sobre todo, sobre todo, que tengo tanto que hacer, que ay, quisiera tener, bueno, pero no, no quisiera, lo que tengo, soy feliz, pero si estoy en una casa chiquita, también soy feliz, sobre todo, porque se limpia más rápido, aquí es cuento de nunca acabar, y aquí, eh, qué bueno que te recuerde la parte de la, dice Mario Salinas, que es pati desde Chile, que le recuerda mucho a sus papás, ver aquí el lugarcito que estoy, que parece rancho, y sí, es un rancho, y por, y dice que la planta, pues, la usa mucho, que se usa para hacer hechicerías, personas que dirán, ay, mi pareja me está engañando, ayúdenme, y todo, pues me dijeron que le daban toluaje, pero el toluaje, pero el toluaje, no es que haga que la persona, quiera nada más a una mujer, sino que, que mata las neuronas, mata las neuronas, la persona, si se le da constantemente, le puede causar hasta la muerte, más bien por eso se llama también, estoy de acuerdo con la planta del menso, porque vuelve a las personas tontas, se vuelven, y lo malo que son daños irreversibles, no tienen remedio. Aquí saludando a Abba Montoya, también, Evangelina Barajas, Luz Hernández, y pues lo que, lo del toluaje, yo digo que es un mito, alguien lo usó, y un, un hombre, tal vez un hombre que era muy mujeriego, lo usaron, le dieron, se atontó, ya no, digo, lo dejó al amante, y de ahí, dije, ah, pues vamos a darle, ya ven cómo surgen las cosas, sobre todo, que esto viene desde, desde, desde antepasados, pues no es un mito, es algo realidad, pero usado, usada esa planta equivocadamente, y vamos, y me dio risa tu Lila, mi bella Lila, me dio risa el comentario de Lila, que dice, necesitaría calarla yo, para saber si eso no es, no, 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 no la calen así como té para su pareja, su esposo, porque, ahorita en estos tiempos, si se llega, le pueden hacer hasta un examen, de sangre, y puede decir, eh, fue envenenado, tomó algo que, que le causó, que le causó que se muriera, no, 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 para qué quiere, mejor tener un marido, que, que si no se, si no tiene un amante a los seres, mejor dejarlo, que se vaya, dejarle abierta la jaula, que huele, a causar un daño, tener alguien atontado, y a la fuerza, a mí, para qué, y bueno, pues nos vamos, y era sobre el toluaje, también, Rita, en Arizona, no conocía el toluaje, yo nunca la había visto, no la conocía, y esa foto que puse ahorita, en la foto miniatura, hoy temprano, caminé por el mismo lugar, y en el video de ayer, que fue editado, que había tres botones, hoy estaban las flores, hermosas, por cierto, es una flor muy hermosa, están muy bonitas, que hasta quiero ir con una pala, y un talacho, y a sacar la plantita, y traérmela aquí, para mi jardín, y ahí lo iremos viendo, y cuando lo vea, ahí les envío plantitas, a los que estén cerca, les regalo plantitas de toluaje, sí se me da, me están dando ganas, todavía, hoy ahí está la plantita, allí, no es de ninguna propiedad privada, está en el, en el camino, y me gusta lo que dice también Charis Piña, que dice, Irma, el toluaje ha sido estudiado por la Universidad Autónoma de México, y se descubrió que esa planta, destruye las neuronas, que les decía, gracias Charis Piña, por tu aportación, o sea, o sea, la planta, sí, ha tenido muchos estudios, sobre todo, porque, porque es muy buena para, para combatir las bacterias, y gracias por tu live, mi Carlota González, muchas gracias, Alba Montoya, yo también, y también, igual, que Irma de Chihuahua, varias de aquí, no somos chismosas, pero sí somos curiositas, aquí, como, mi Angélica Madrigal, gracias, y, pues, esas flores están hermosas, dicen que unas flores que son también muy hermosas, son las de Malama, Pola, la Marihuana, me cuenta, mi mamita, Toñita, ella siempre ha tenido mucho jardín, y una vez por ahí, pues, así como alguien trae alguna semilla, y salió en su jardín una planta, dice que, la veían, y la veían, porque antes, pues, cuando vivía, iban a dejarle agua en tambos, y alguien le dijo, esa planta, y ella decía, ay, qué hermosa mi flor, qué hermosa, una amapola, o amapola, o marihuana, no sé si será lo mismo, pero le nació en su jardín una planta, dice, de marihuana, dicen que las flores son muy, muy hermosas, y aquí está también mi Mariví, que dice, otra, otra aportación para lo que es el toloache, es el nombre en inglés, es sacra, sacra datura, y dice, una, la semilla, es una semilla, una bola de café, también se usa de esa, de esa planta, entonces se puede usar la semilla, se puede usar la, la flor, y se puede usar las hojas. Y hay de, y si hay de diferentes colores, la que, la que nace silvestre, así como en el monte, como la que encontré, es la blanca, las que son silvestres, las que son más de jardín, hay diferentes colores de toloache, y todas las flores son muy bonitas. Y bueno, voy a leer sus comentarios, voy a irme de nuevo, estaba en otra parte, voy a irme al video de aquí, al original, para ver sus comentarios. Entonces, gracias, no sé si me escucharon bien, si no me escucharon bien, pero ahora sí voy a leer sus comentarios aquí. Gracias, gracias. Vamos a ver. Ay, ya había saludado. Muchas gracias, Lisez, Lisez Leiva, gracias, gracias por seguir compartiendo el, el Instagram. Hola, Charis Piña, hola, Charis Piña, del Estado México, muchas gracias. Sabi, María Gerard, María Gerarda Jiménez, hola, hola, ¿cómo estás? Hasta León, Guanajuato, María Gerarda Jiménez, demo de la bienvenida, María Gerarda Jiménez, por favor. Yo creo que se la dieron, pero gracias por haber llegado a esta comunidad de bellas personitas, tal vez de, de pasadita, tal vez te quedes, pero muy bienvenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Hay que bien saber esos remedios, sí, ¿verdad? Imagínense un día, pequejojo, alguien que diga, hay almorranas y son tan peligrosos. Las bacterias, los problemas, sobre todo las bacterias en el estómago, ya ven como cuando se comen cosas, cosas sobre todo callejeras, que a veces, dolor de estómago, a veces por bacterias que hay en el estómago. Son remedios que es cuestión de saberlos usar. La Janet, recetas caseras, manualidades, saludos hasta Perú, mi querida Janet, la Janet, gusto saludarte. Pues aquí estamos, mi Anita Zamora, tú también allá en tu cocina, cocinando, estás haciendo ricas recetas en tu cocina sabrosa, la cocina sabrosa, no, cocina la sabrosa. Bueno, más bien sabrosa, se escucha bonito. A ver, ¿a quién más está aquí que nos ha saludado? La Janet. Ok, la Janet, trabajando en la oficina, sigue trabajando, es una planta que solo es bueno utilizarla de forma tópica. Sí, no, no utilizarla así para darle toloache al marido, a la pareja, atraer el amor de alguien, no, van a, van a ser una persona que esté, que se le quemen las neuronas, que esté tontito y, y no, 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 es correcto, no es correcto. Pero fíjense que, llegué y en mi inglés le platicé a mi esposo, encontré una planta y se dice que es para esto y para esto y se usaba en esto. Ay, está tan bonita, me dan ganas de ir a traerla y sembrarla aquí en el jardín. No, 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 ¿por qué no? No quiero una planta que sea venenosa, le digo, no es venenosa y no te la voy a dar. Le digo, y luego como él toma todos los días café, digo, y luego personas la pueden poner en el caldo, en el café, en la sopita, la hierven y se la dan al marido, no se da cuenta. Y a la larga puede causar hasta que la persona fallezca. Y me dice, y el peor pensó que era veneno, pero no es veneno, es, causa daño si se abusa de su uso. No, 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 en mi jardín no la quiero, entonces se va a dar cuenta que sí me la voy a traer. Es cierto, pero no tiene nada que ver con la planta ilumina. El toluache es, el toluache, pues el toluache es esa planta, la planta se llama el toluache, así, o la planta del tonto, del inmenso, como me decía algo, y se usa equivocadamente para eso, para hacer que la persona no tenga ojos para otra mujer porque va a estar más bien, más bien idiotizado, atontado o se vuelve mento. O en el lado contrario también se podría usar para una mujer, se vuelve mensa. Candy, wax, cajitas dulces, hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy buenos días. Estoy muy desparramada, ¿verdad? Aquí déjenme acomodo un poquito mejor, así, 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 así. Me estoy acomodando apenas, déjenme. Pongo un poquito el cabello aquí. Así, así, mejorcito. Manualidades sabrosas, aquí ya que nos está Marta López García. Hola, hermosa doña Irma, ¿cómo estás? Muy bien, pero me sentiría más a gusto si me quitas el doña. Ya estoy viejita, mira, tengo canitas. Pero pues viejo a los cerros y cada año reverdeces, así es que todavía, todavía no me digan doña. Espérense, espérense, unos dos, tres añitos más y ya con confianza me dicen doña, doñita o doña María Félix. Gracias por estar aquí, Marta López García. Dios te bendiga. Gracias por estar en esta comunidad de bellas, bellas personitas, donde eres muy, muy bienvenida. Y también Marta López García les está saludando a todos. ¿Dónde se puede conseguir el toloache, Marta López García? Pues el toloache, yo encontré una planta antier en mis caminatas, nunca la había visto, estoy por arrancarla. Creo ya en la tarde. Y alguien de ustedes me dijo, ¿por qué no la arranca? Y sí, pues ahí se va a quedar en la carretera, ya dejó de florear, espero no se seque. Voy a tratar de sacarla y tenerla aquí en mi jardín. Y si se me prospera, pues si vives cerca, tú me dices y te regalo, te regalo toloache. Vi que venden, venden buscando precisamente información por si era. Más bien yo, mi curiosidad fue si si era toloache o no era. Y ya he oído hablar mucho tiempo lo que es el toloache. Entonces eso me llevó a saber información que ustedes mismas ya saben. Y ya, y ya ver que en el internet se están vendiendo, venden toloache ahí. No sé, 4, 5 dólares, 10 dólares y no sé cómo le harán, pero lo envían al domicilio que cada quien lo quiera. Nada más pone en Google, en Google así, pones toloache y luego allí le buscan, le buscan y le va a aparecer que venden plantas de toloache. Y hasta las venden para mandártela para lista para que las plantes, para que sea plantada en tu jardín. Llegó la preciosa Lorena y a la García, a la Tapatía, a Rafael Quintero, aquí también está. Elizabeth de la Cruz, mi Elizabeth de la Cruz Díaz, que no te veía. Que es toloache, toloache. Rafael Quintero es una planta, es una planta que existe el mito, la creencia. Que se le da a la pareja y no tiene ojos para otra persona más que para la persona que tenga enfrente, por la que le está dando el toloache. Pero no es que, no es que se vuelva amoroso, no es un, una pócima de, de hechicerías. Van a usar los hechiceros para decir, ay, tu hombre es muy agresivo, dale esta bebida y, y a veces le dan de más. Y lo que hace esa planta, que si se abusa tomada como té, mata las neuronas. Mata las neuronas, que lo malo que ese daño es irreversible, ya no van a volver. Así como lo hace muchas veces, si alguien me acusa de dos, de la marihuana, que ya ven que a veces muchos se quedan arriba, se quedan abajo con, con drogas, con drogas que, que son para subirlos de ánimo, para bajarlos. Y es lo que hace. O sea, tiene la creencia que, que es la, la que va, esa persona no va a tener ojos para nadie más, para más que para quien. Luego este, o la este, en toloachando. Y es la planta del toloache, que es esa foto, que está en la foto miniatura, y que es una planta, que esa foto la saqué hoy en la mañana en mi caminata. Los tres botones que vieron en el video de ayer, ahora estaban las flores hermosas. Estoy pensando, no se la voy a robar a nadie, la voy a quitar nada más de la calle y la voy a poner aquí en mi jardincito. Ese es el toloache, mi Rafael Quintero. A ver, a ver, ¿qué más nos dicen? Ah, ya te estáis viendo que sabía de la cruz, es una planta. Saludos a todos, estaba solo escuchando, ya regresaba. Ah, gracias, Lister Leiva, muchas gracias, Luz Hernández, saludando a todos y a todos. Abrazos a papachos para todos y todas, les dice Candy Bags, cajita dulces, que se llama Silvia. Y aquí saludándose todos, unos y otros. Marihuana, también la marihuana, ¿verdad, Rafael? También la marihuana, ya ven, ¿qué dicen? La marihuana tiene usos medicinales, ustedes me imagino que la mayoría las saben. Mi abuelita, mi abuelita materna, que ya falleció cuando ya casi cumplía 100 años, la usaba. Creo que mi abuelita materna también, las hojitas de marihuana. Es una planta también, la marihuana, se trituran las hojitas, si es marihuana fresca mejor y se pone dentro de alcohol. Y ya cuando varios días se fermenta, a ella le dolían, le dolían sus rodillas, cuando le dolió las rodillas, usaba, agarraba de ese, de ese, de ese, se untaba. Y decía que era, que era una pomadita, que era, pues no pomada, era lo que había preparado de alcohol con hojas de marihuana y se le quitaba el dolor. Y pues ustedes saben que las personas, ya cuando van estando más grandes de edad, pues te duele por aquí, te duele por allá, y te duele por allá. Y te empiezan a doler, sobre todo los huesos, porque pues el calcio, el calcio, el calcio se va terminando y hay dolores. Entonces, la marihuana tiene diferentes usos. Pero cuando se abusa de la marihuana, es una de las, de las plantas que, es en planta, ya secas las hojitas, pues se hacen cigarritos. Y ahí están con la marihuana, también va matando las neuronas. Nada marihuana. Ja, 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 no que la use usted, sino que se la de sin saberlo. A ver, muchas gracias. A ver, que, Mariby, Mariby, aquí llegando nuestra queridísima Mariby, ella está aquí desde Casa Grande, Arizona. Hola, Mariby, gusto saludarte. Yo planté muchas del desierto, pero se, o plantaste y se secan Mariby, entonces sabes que mejor no la voy a quitar. Si está ahí, ahí está bien, ¿para qué voy a sacarla y se me muera? Ahí la voy a dejar, la voy a dejar. Pero voy a tratar de poner donde está la plantita, como está sola, voy a poner alguna piedrita, un señalamiento. Y cuando ya sea tiempo, en febrero, que es tiempo de trasplantar, para que no se te seque la planta, lo que puedo hacer, mi Mariby, es hacerlo, cuando no quieras que se te seque una planta, es tratar de no lastimar, no lastimar para nada la raíz. Te dije, es que las plantas que compra uno en los invernaderos, en Home Depot, en Lowe's o en los lugares que ustedes, que ustedes vivan, que hay lugares de plantas, vienen por la mayor parte en, en recipientes de plástico. Que, que lo mueves poquito, mueves el plástico, como si fuera un molde y sale toda, todo el, la tierra con la planta. O si son botes grandes de árboles, yo he comprado y lo trozas, lo trozas con un serrucho o con algo para, y sacarlo y plantar. Es la manera que no se muere, no lastimar la raíz. Yo he plantado uno, entonces la manera es de hacerlo, hacerle bastante alrededor, hacerle, es mucho trabajo, si es mucho trabajo, hacerle un hoyo alrededor, y sacarlo con todo y la tierra, y tratar de no lastimar la raíz. Si lo hago, ahí les contaré, si lo traigo, si me arriesgo, si alguien va y me ayuda, porque solita, pues estaría difícil, la tierra debe estar muy dura. Ya, que bueno que me dijiste Maribi, para tener bastante cuidado, si me la voy a traer, preferiría que se quede ahí viva, a sacarla y traerla a la casa, que se seque, me daría mucha lástima. Y así, si alguien quiere, mientras esté verde, y alguien de ustedes, si vive en Estados Unidos, si necesita hojitas de toloache, pues nada más, manden su P.O. Box, al P.O. Box, 755, Bacay, Arizona, y las puedo cortar, cortar, poner una hojita, adentro de una sobrecito, y enviárselas hasta su lugar de origen, todas las hojitas que tenga, hasta donde les alcance, si alguien necesita, como tú que dices, que, ¿dónde consigues toloache? Si estás dentro de Estados Unidos, yo te lo puedo enviar, cortándole hojitas a eso, fuera no, porque, pues sale más caro el remedio, que la enfermedad, hasta fuera de Estados Unidos, va a salir muy caro el envío. Capaz que si es, son una, dos o tres, hasta, yo le regalo el envío, para decirle que probamos si le llegue, si probamos cómo es el envío de plantitas dentro de Estados Unidos. Saludos, mi bella Angelina, te saluda Licey. Saludos a todos y a todas, les dice Angélica Madrigal, ya no estoy viendo comentarios, provecho, hasta pronto entonces, hasta pronto. Ya no sé ni cuánto, tardamos aquí, platicando de lo que es el toloache. Qué bueno que estuvo aquí Rafael Quintero, que, ay, Rafael Quintero, si les dijera que cómo se me va mi mañana, ahorita si ven, estoy toda, estoy toda remojada. Ah, si les contaran, le faltan, a mí, soy de las que le faltan horas a mi día. No tengo tiempo ni de, ni de agarrar los teléfonos a veces, sí, ahorita si los llevara, tengo ahorita la televisión encendida en el canal de Yudicita. Que por lo largo me despierto, veo mi evangelio del día y luego pongo Yudicita, me salgo de la recámara, ahorita volví a entrar a bañarme. Y me está dando remojada, ya casi ni alcanzaba a hacerles el envío. Pero quiero tratar de hacer, aunque sea un editadito de tres minutos o un envío cortito, pero estaba aquí con ustedes, como estábamos antes. Ya con eso me voy a retirar, no sin antes saludar a nuestra querida Panchita, que por si alguien no sabía, tiene también un nombre tan hermoso que se llama Lupita. Lupita, para cuando sea 12 de diciembre, felicitemos a Panchita de Aventuras de Panchita. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Yo recibo, yo y creo que toda la comunidad recibimos tus bendiciones con los brazos abiertos, mi querida Panchita, porque todos y todas necesitamos de bendiciones. Dios te bendiga también a ti. Se va a volver sirena de tanto bañarse. O cual, cual, pues que salí, ay, estaba bañada en sudor. Pero antes de estar aquí con ustedes, me metí, ay, como 20 minutos, soy escuchando Rafael Quintero. ¿Quién ha escuchado a los Alegres de Terán? Ay, con la música tan alegre. Puse ahí mix, Alegres de Terán, con mi speaker. En el RUTU a todo volumen y me metí como, dije, voy a escuchar cinco canciones en lo que entro a una pequeña tinita que Dios me ha bendecido con ese jacuzzi o spa o como se llame. Le puse las burbujas y allí puse mis pies porque pues las caminatas cansan y los pies así, la parte del talón duele. Pongo mis pies allí, ay, te masajea bien rico. Y ya eran seis canciones, siete canciones, ocho canciones. Y te tengo en mi mente, voy a platicar con mi comunidad sobre el tolbache. Salí de la tina, me metí a la regadera, me bañé y aquí estoy. Pero no creen que me bañaban. Si pudieran, no me bañaban tan seguido porque dicen que la cáscara guarda el palo. pero pues tengo que imagínense bien chorreando de sudor y luego toda llena de tierra y todo andar allá en lo que es mi jardín quiero volver sirena, sirena pero 90, 60, 90 pero no más bien soy 90 60 revienta aventuras de Panchita Angélica Madrigal aquí estamos en toque de queda todos estos días a las seis de las seis a la Angélica Madrigal pues encontrarle el lado amable para que ponernos en peligro antes era por la situación del mundo ahora por estos disturbios que está habiendo pero esto va a traer yo digo que hay que estar muy pendientes de que suceda, de que suceda en el ingreso a los hospitales en dos o tres semanas más porque de aquí si mi pronóstico es que si los hospitales siguen tranquilos, no pasa nada esto no, esta enfermedad no se disparó es que ya, ya, ya se calmó porque todo esto todos esos jóvenes van a ya hay mucho contacto físico entonces en dos o tres semanas sabemos si este virus que andaba por el mundo ya se radicó y ya, ya pueda dar salida o al contrario todos los hospitales van a estar partos de camas partos de personal médico esperemos en Dios que todo yo espero en Dios, confío que que esto haya servido para ya ya una cosa sirve para para quitar el temor de la otra esperamos que eso pase y que no que los hospitales vayan a vayan a colapsar de tanto paciente dentro de catorce de entre catorce y veintiún días de dos a tres semanas pues estar en casita no nos queda otra seguir en casita sobre todo que ya estábamos pues a seguir a seguir igual el canal de Rey Peña alguien si quiere ir a visitar a Rey Peña es otra persona que necesita de nuestro apoyo yo también me voy a ir yo le voy a pedir a Lisset Leyva por favor que si tiene oportunidad no ahorita en el transcurso del día más tarde me envíe ese link a miren y de aquí me voy a ir para que vean de aquí mismo me voy a ir yo si pude irme porque hoy sujo no está tan hola amigos como están buena noche tiene doce mil tiene doce mil suscriptores no sé parece que el Rey Peña así se llama el canal y en este momento aquí enfrente de ustedes me voy a suscribir y voy a activar la campanita para poderlo encontrar más al rato y poder ver sus videos y voy a hacer lo posible ya en estos días de como ahorita toda la mañana tengo a Yudicita en la televisión ahorita necesita muchas horas Ricardo tiene cáncer algo así se me olvida es que se me olvida no estoy muy feliz con los nombres porque nada más estuve en un vivo en estos días y se me aparece pero tengo que verlo seguido entonces voy a ponerlo también a él voy a poner a Rey Peña pero sobre todo a Ricardo tiene cáncer el que nos recomendó también el otro día que está muy necesitado que están ahí en su camita entonces no me cuesta dejar la televisión encendida y que estén y que estén corriendo los los videos porque él ahorita no tiene anuncios necesita sus horas tener apenas pasó los mil suscriptores no tiene ni dos mil y necesita horas horas necesita el tiempo entonces dejemos correr los videos de él para que complete sus horas y pueda monetizar y ya si le llegan cien dólares cincuenta lo que llegue les va a ayudar bastante ayudemos de esta manera creo que todos todos tenemos manera de ayudar y demos nuestro tiempo en esos videos ay miren que triste estoy viendo los videos me devuelvo aquí bueno ya estoy con Rey Peña al rato voy a hacer eso también apoyarlo en la atención ahorita hay tres Yudicita Ernesto Ricardo no sé cómo se llama y ahora Rey Peña hola a todos cada uno de ustedes Dios me los bendiga gracias Panchita Lorela Tapatía a Roberto Roberto tiene cáncer es Roberto a él creo que todavía los días que lo vi estaba necesita que lo veamos necesita horas voy a dejarlo todo un día un solo día de mí de mí le voy a dar de cinco a diez horas los más días que pueda para que de poquito en poquito si alguien de ustedes lo puede hacer si tienen ya televisión y ya la mayoría tienen el YouTube integrado pongan ahí pongan ahí que se sigan reproduciendo y reproduciendo únicamente videos de una persona que ustedes quieran apoyar y créanme que Dios les va a multiplicar eso que ustedes hacen por otras por otras semejantes que al estar los ayudando a él nos dijo Dios cuando ayuda no necesita o me están ayudando a mí todos todos podemos ayudar de alguna manera de esta manera viendo los videos claro que sí mi taxa claro que sí Panchita Elizabeth La Cruz te saluda Panchita y aquí está poniendo también Evangelina Barajas el link de Roberto gracias Evangelina gracias yo sé que alguien de aquí se van a ir para allá y después van a reproducir sus videos él lo que me di cuenta que él necesita horas ya Rey Peña pues necesita que veamos sus videos para que entre más vistas tenga monetice más él ya si tiene doce mil suscriptores ya seguro está monetizando bueno que pasen muy lindo día también yo les digo igual que les está diciendo Rafael Rafael Caro Quintero no Rafael Caro Quintero Rafael Quintero gracias por haber estado aquí tengo que ir con Rafael Quintero para ver cómo fue que ay era lo que me ha dicho disculpa todavía no tengo tiempo pero voy a ir contigo a ver ¿por qué no me llegan? no puedo irme hasta la próxima parada cibernética Dios te bendiga Rafael Quintero cuídate mucho cuídate mucho eres una bella personita de esta comunidad de hace de años de hace años desde antes que vivíamos un año tú has estado aquí muy seguido gracias gracias y pues de nuevo te digo no he visto que vayas a comentar allá en una canción que te dediqué que se llama gorrioncillo pecho amarillo porque le estaba spirit y de nuevo te digo ve a verla y ve qué te parece me gustó no me gustó o por lo menos dame cuenta que fuiste a ver gorrioncillo pecho amarillo que fue a petición tuya está solita aquí en en nuestros videos ya ven Lore Lore allá la García la Tapatea ya lo hace deja correr los videos de Rey Peña de Yudicita de Roberto y de la Doñita espero que la Doñita no sea yo ok espero que sea otra Doñita no porque yo no soy la Doñita yo soy Irma o Irmota o Irmita pero ok quién es la Doña qué bueno que lo dejen correr así Lore la Tapatilla gracias Dios te bendiga y te multiplique en bendiciones ese tiempo que tú les das yo ya conto apoyando como puedo si aquí puede apurar que quisiéramos hacer todos los de esta comunidad Peque Jojo también apoyar va y Rafa te dice Peque Jojo hasta luego todos nos vemos así es Anita Zamora cuídate mucho yo no me voy porque unos se van y otros van llegando miren aquí para saludar a mi querida Diana Pulido que no la había saludado cómo estás Diana Pulido gracias por estar aquí la Doñita Lore quién es la Doñita Lore pregúntele 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 a ver vamos a estar hasta que nos conteste y luego ya nos vamos Dios te bendiga Mariví hasta la próxima ok ya ya mal les digo que no me digan Doña me dicen Doña bueno ya 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 díganme Doña ya cuando ya me digan Doña no voy a decir nada pero voy a llorar se crean no se crean no se crean ok a ver díganme a ver uno de ustedes una o dos que les parece que esté leyendo así los comentarios ahorita no me distraigo aunque quisiera no me distraigo porque la cámara del teléfono se la tengo al revés estoy grabando con la cámara cámara frontal pero creo que me estoy por eso estoy tratando de practicar aquí ya con esto un abrazo para todos a los que ya se están despidiendo que les vaya bien y a los que nos a los que nos saludé muchas 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 gracias por haber estado aquí pues ya hablamos de lo que es el toloache y dejen dejen ya para despedirme ya no les voy a leer les voy a leer lo último lo último ya que encontré y esto como es una foto es una captura de imagen que tengo aquí en el celular entonces les voy a leer lo último sobre el toloache y ya con esto les voy a dejar mis bellas personitas algo que encontré muy interesante sobre el toloache pero que por lo pronto no lo encuentro no lo encuentro creo que aquí está creo que aquí está creo que aquí está no se me perdió se me perdió entonces con eso me despido no se me perdió no se me perdió no se pero yo estoy más a gusto así lo siento mucho pero yo estoy más a gusto así tengan todo linda tarde nos dice Charis Piña hasta la próxima le di vuelta a la cámara ya no los estoy leyendo en este teléfono los tienen aquí no sé pero creo que voy a seguir así es mucho son dos años más de dos años acostumbrarlos así no puedo no puedo acostumbrarme hacerlo de otra manera será poco y poco muchos besos un abrazo para ti también Charis Piña hasta la ciudad de México gracias gracias Dios me los bendiga y como llegan delicias de Lore hasta Chicago bendiciones feliz miércoles también para ti Dios te bendiga Dios bendiga Dios bendiga tu comunidad Dios bendiga tu familia sigamos queriéndonos mucho mucho ya saben si alguien necesita toloache pídanme yo les mando en un sobrecito antes de que se sequen las hojitas de ese hasta la próxima sigamos queriéndonos mucho una manera de querernos es cuidar de alguna manera con lo que comemos con lo que hacemos lo que hacemos es caminar bailar a danzar a poner en movimiento nuestro esqueleto para cuidar este cuerpo que no nos pertenece muchas muchas gracias Dios te bendiga hasta la próxima plática mañanera aventura o video y ahora si estoy aquí a gusto estoy viendo que son cuarenta y dos minutos que tenemos casi veinte likes que gracias gracias no me acostumbro a esto hasta la próxima bye gracias por haber llegado a platicar aquí conmigo del toloaje y cositas más gracias muchas gracias 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 Gracias.